Un placer estar acá junto a todos ustedes Mi nombre es Mati Muñoz Y bueno, con mucho cariño yo para Sabri y para todos ustedes Vamos más y vamos a bailar Un placer estar acá junto a todos ustedes 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 Y yo me quiero más de ser verdad, que no la acabará Y yo me lloro con esta libertad Y yo me lloro de abrazarte suavemente Y yo me lloro con esta libertad Y yo me quiero más de ser verdad, que no la acabará Y yo me lloro con esta libertad Y yo me lloro con esta libertad Ahora sí, ahora sí, muévete Sí, ahora sí, muévete Sí, ahora sí, ahora sí, muévete Sí, ahora sí, ahora sí, muévete 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 ¡Gracias! ¡Gracias por tu placer! ¡Gracias a Coteo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo un placer!